¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Froilán y es que han saltado las alarmas de divorcio en la Casa Real Española, en Zarzuela, entre el rey Felipe y la reina Leticia. Y es que el hecho de que pueda regresar Froilán ha hecho dar a entender que ese divorcio pueda estar más cerca. Como sabéis, es la reina Leticia quien empujó realmente a Felipe a que expulsase al rey Juan Carlos y a Froilán por ser dos personajes famosos, digamos polémicos, dentro de la Casa Real Española. Y fue empujado a que se fueran de España. Oye, decidieron irse a Abu Dhabi y, como sabéis, el hecho de que pueda regresar, de que pueda volver a España, hace y da que pensar de que sea una alarma de que el divorcio esté más cerca y de que la reina Leticia ya no tenga ese poder de mantener alejada de España a estas dos personas, rey Juan Carlos I, emérito, y a Froilán. Así que, si os parece, vamos a ver que hay información sobre esto. ¡Comenzamos! Bueno, yo creo que ha sido como una especie de chivatazo el hecho de que Froilán pueda regresar. Yo creo que al final es una especie de alarma que ha saltado en los medios de comunicación. Y es que Froilán confirma el cese de la convivencia de Leticia y Felipe VI, según el medio digital El Nacional. Froilán planea volver a España tras la marcha de Juan Carlos de Abu Dhabi. Y fijaros también que, bueno, también quizás empujado por... Bueno, antes tenía ya mi abuelo, ahora ya tampoco lo tengo. Es verdad que tampoco dudo mucho que se vaya con el abuelo de fiesta, ¿no? Creo que tienen vidas muy distintas, tipo generacional, lo más importante, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, tenía ahí ese apoyo emocional quizás cercano y que ya no lo tiene, ¿no? Froilán no se adapta a su entorno en los Emiratos Árabes después de un año en Abu Dhabi, junto a Juan Carlos y lejos de su país, muestra signos de querer regresar a Madrid, de extraña a su familia, amigos y algunas amistades femeninas. Aunque aceptó estar fuera de España por un tiempo para alejarse del escrutinio público, siempre tuvo intención de volver. Evidentemente, hablando en el caso de este chico de Froilán, sabemos a la perfección que lo debe de estar pasando bastante mal, pues porque no es lo mismo salir de su círculo de amigos y de amistades que podía hacer lo que le daba la gana en todos los sentidos, beber, chicas, a fiestas, no sé qué, a tener que buscarse un poco las habichuelas en un sitio donde, pues quizás no es lo mismo, no es el mismo rollete con los españoles que, bueno, tienen... O sea, nos entendemos entre nosotros, que estar en un país que es muy distinto, con otra cultura, con otro tipo de fiesta, con otro tipo de actitudes y que quizás allí no pueda tener la misma libertad que tenía en España. Aunque aceptó estar fuera de España por un tiempo para alejarse del escrutinio público, como decía, siempre tuvo la intención de volver. Sin embargo, ahora se da cuenta de que la Casa Real prefiere que se mantenga alejado de Madrid debido a su comportamiento problemático. El hijo de la infanta Elena ha visitado España en varias ocasiones, siguiendo los pasos de Juan Carlos, apareció el pasado verano durante las vacaciones, así como en los cumpleaños de Leonor y de su madre el 20 de diciembre. Tuvo conversaciones personales con Elena. Bueno, yo creo que en el cumpleaños de Leonor no estuvo, y además puso de excusa que estaba trabajando. Tuvo conversaciones personales con Elena, así como con sus tíos Felipe y Leticia, con quienes no tiene una relación cercana. Aunque expresó su malestar en privado, sus quejas fueron ignoradas. Bueno, aquí tenéis que al final se está haciendo allí un hombre importante, porque al final está teniendo lo más importante que pueda haber en la vida, ¿no? Contactos. Si tienes contactos, lo tienes todo, ¿no? Y en este caso creo que está aprendiendo bastante bien Froilán de su abuelo, Juan Carlos I, que de verdad, qué fotito, ¿eh? De verdad, da pena verlo. Da pena verlo, sinceramente, porque se le ve bastante mal. Siempre tiene que ir apoyado de alguien. E incluso ya un poco, con el cuello un poco tieso, ¿no? Siempre no gira ni la cabeza siquiera. Bueno, volviendo al tema, Froilán más cerca de España, tras la marcha de Juan Carlos de Abu Dhabi. En los últimos meses Froilán siempre viajaba a España, acompañado por Juan Carlos y el personal de seguridad, pero esta vez regresó solo y sin previo aviso. Fue visto saliendo de un restaurante en el barrio madrileño del Niño Jesús, donde reside su madre en compañía de amigos ingleses y una amiga especial. Evidentemente, es que es lo que os digo, le tiene que tirar mucho España, pues porque al final la cultura no es la misma, las fiestas allí no son las mismas, no puedes ir a hacer una botellona en un parque, no sé, que no sé si lo hacía, pero bueno, es para que me entendáis. Bueno, Froilán admite sentirse abrumado por el ambiente de los Emiratos Árabes, ya que no se adapta a su educación ni a su estilo de vida, más o menos lo que estaba diciendo. Y por cierto, aquí tampoco se puede hacer botellona en el parque, es una forma de hablar. Bueno, no ha logrado establecer conexiones significativas ni formar un grupo de amigos sólidos, a pesar de los esfuerzos de su abuelo por hacerlo sentir acompañado y cómodo. No ha sido suficiente. Ambos anhelan regresar a España, donde Froilán se siente más libre y relajado, lo que os digo, claro, es que en España... Que os voy a contar, que no sepáis, ¿no? Los que sois de aquí o habéis vivido aquí en alguna ocasión, ¿no? Aunque sea que en este canal no seguís mucha gente de fuera, pero es que aquí, bueno, ese tipo de libertad con respecto a países árabes, pues sí que es verdad que es muy distinto. Aquí, pues en la fiesta, pues hay hombres y mujeres, y en las fiestas en los emiratos árabes, pues no sé si incluso hay mujeres, ¿no? En fin, pues porque, no sé, se dice que según en qué países también, ¿no? Desde árabes, pues se dice que a ciertas horas solamente salen de fiesta los hombres y mujeres no puede haber, ¿no? A no ser que sean un club. En fin, resulta sorprendente la visita de Froilán a Madrid, especialmente en un momento en el que las declaraciones de Heidelberg afectan a Letizia y su influencia dentro de Zarzuela disminuye. Es la reina quien envió a Juan Carlos y a su nieto a los emiratos árabes, como os había dicho al principio del vídeo. Y evidentemente Froilán está esperando a la más mínima que haya cualquier, bueno, que baje un poco la guardia a la reina Letizia para decir, bueno, tú a mí me vas a mandar que yo siga fuera cuando tú estás haciendo lo que te da la gana con estas filtraciones, tú a mí no me mandas, ¿no? Ahora que Letizia ha perdido poder, os lo he dicho, o sea, lleva perdiendo poder, fijaros yo, la primera alarma de perder poder fue haber ido al cumpleaños de Elena. Ahí ya bajo la guardia era como que necesito ir, que se hable de esto. De hecho, los medios de comunicación se hicieron eco de este cumpleaños absurdo que no había, o sea, no hubo ninguna polémica, todo el mundo saludaba, entraba, saludaba, entraba. No hubo un reencuentro entre Juan Carlos y Felipe, me refiero en la calle, en el privado, pues evidentemente estaban en la fiesta. Y esa fue la primera alarma de ese poder que perdió la reina Letizia con respecto a la casa real española. Y evidentemente ese músculo ahora lo va a coger Froilán para volver a España, al igual que el rey Juan Carlos, si es que le da tiempo, porque ahora mismo está en Suiza y está muy débil, está muy mal, se está hablando de su estado de salud muchísimo y esperemos que pueda regresar a España con salud, ¿no? Bueno, Froilán está considerando volver a instalarse en Madrid, especialmente después de quedarse sin trabajo y de que Juan Carlos pase más tiempo en Ginebra, donde planea establecerse permanentemente. El rey emérito ya ha intervenido para conseguirle un nuevo empleo en la capital, ya sabéis, lo he dicho, tener contacto es tener poder, el rey Juan Carlos lo tiene y trabajo no le va a faltar, ya sea en Ginebra, en España o en Abu Dhabi, pero es que le tira a la tierra, le tira a la tierra la libertad que hay aquí y sobre todo las fiestas y las mujeres a Froilán. Pero bueno, esto nos indicaría quizás que si vuelve es porque quizás esté más cerca el divorcio y esa pérdida de poder de la reina Leticia de ya no poder decirle tú te vas de aquí, ¿cómo le va a decir Felipe a Froilán no vuelva que me lo ha dicho Leticia? Si Leticia está haciendo lo que está haciendo. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.